de la esclavitud en venezuela la esclavitud es la primera forma histórica de explotación y la más brutal que ha existido de todas tuvo carácter doméstico y patriarcal los esclavos carecían de derechos y no tenían acceso a la sociedad de los hombres libres las masas de esclavos estaban sujetas a la obediencia y esto acabó convirtiéndose en la forma más extensa de aparato de dominación y violencia sobre las masas de color el esclavo estaba considerado como una cosa y su señor podía disponer de él integralmente y sin limitaciones estos eran vendidos como bestias y su dueño podía matarlo vilmente si así lo deseaba el trabajo del esclavo tenía un carácter abiertamente coercitivo se le obligaba a trabajar mediante la más brutal violencia física se le empujaba al trabajo bajo el látigo se le marcaba a fuego para poder capturarlo fácilmente si se fugaba muchos llevaban permanentemente un collar de hierro donde aparecía grabado el nombre de su amo fue el comercio de los esclavos una de las ramas más lucrativas y florecientes durante el periodo colonial con este fin se organizaron mercados a los que afluían mercaderes y compradores de distintas partes del mundo gracias al trabajo de los esclavos el mundo antiguo alcanzó un esplendor monumental que lo caracterizó prueba de ello dan las grandes civilizaciones construidas con el trabajo esclavo como la civilización china la india egipto italia grecia asia central que también se destacaron por sus sistemas de riego calzadas puentes obras de fortificación y monumentos de la cultura al esclavo no le interesaba para nada la productividad y el resultado de su trabajo sólo lo hizo por coacción y llegó inclusive a tenerle odio los hombres eran usados en la minería la recolección de perlas la agricultura y otros trabajos forzados las mujeres esclavas en cambio se emplearon en actividades agrícolas y domésticas la jornada de trabajo de cualquier esclavo empezaba a partir de las 4 de la mañana sin importar si eran niños o mujeres embarazadas dentro de este fenómeno de la esclavitud se destaca el famoso triángulo de la esclavitud conocido también como las rutas seguidas por los barcos negreros europeos estos barcos que traían a los esclavos partían del continente europeo hacia áfrica cargados con telas armas y pólvora que intercambiaban los nativos capturados los africanos vivían encadenados y venían en condiciones infrahumanas transportados en bodegas donde venían asinados en venezuela se dice según el trabajo de algunos historiadores que en el año 1526 se inicia el periodo de la esclavitud en nuestro país sin embargo el primer registro que se conoce de la llegada de los esclavos africanos a las costas venezolanas data del año 1560 en el puerto de volvurata cercano al actual puerto cabello en un barco negrero inglés cuyas bodegas estaban contenidas aproximadamente con unos 400 africanos que fueron raptados de sus pueblos encadenados y trasladados en condiciones totalmente infrahumanas a américa para ser vendidos como esclavos algunos reportes de barcos negreros en venezuela se dice que llegaron algunos de la reina isabel además de que se le entregaron a algunos alemanes y a los huelses que estaban obsesionados con la búsqueda de las tierras del dorado en expediciones que en a futuro resultaron ser totalmente fallidas gracias a la red de apoyo motivarte seguimos creciendo juntos